Muy buenos días Acá estamos en la huerta Para mostrar como va evolucionando todo Están las cerezas de tierra Las lechugas Pocari Estas son las cervejas Hay algunas acelgas al entremedio Esto también acelga Pero más chica Estaba sembrada más tarde El pepino miniatura Estos son Unos zapallos Tomate por acá también Unas kale Arrúcula Albaca por ahí Zanahoria Kale Este es un goroto Acelga Y El otro Corro Más zapallos, y allí compramos unas plantas de frutillas, que agregamos acá, y ya tienen frutillas verdes, son 6 plantas que venían, acá también pusimos un morrón, este es rojo, acá hay un tomate cherry de color rosa, este es un habanero naranja, este pica, es un cherry negro, picosa, y este es un morrón rojo, este es tomate, es uno grande, que se llama, eso están los topinambur, Están casi todas bien las acergas que trajamos antes, ¿cómo? Están casi todas bien las las acergas que trajamos antes, uno, dos, tres, el geranio, Bueno, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!